Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jennifer Adriazola y les damos una cálida bienvenida a este ciclo de encuentros de Adviento que nos guiará hacia la Navidad. Durante estos últimos sábados nos hemos reunido para compartir este periodo de espera, invitando a la calma interior con el propósito de preparar el alma para un nuevo nacimiento. En este viaje contamos con la compañía amorosa de Mariano Casanet, sacerdote de la comunidad de cristianos, quien nos regaló una mirada cálida de la Navidad, también del Adviento, y hoy nos va a compartir sus impresiones a propósito de la epifanía. Además nos encontramos envueltos por el organismo social Jardín de Luz Patagonia, un centro de desarrollo humano situado en la región de Aysén. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Bienvenido Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jennifer? Muy bien, muy contento de esta tríada de encuentros y con algunos tuvimos la oportunidad, veo también, de vernos el lunes en la otra charla. Así que bueno, estamos estudiando juntos y metiéndonos en estos misterios, así que muy contento, imagínate. Agradezco mucho tu compañía y el hacer este camino que nos acerca ya la próxima semana a este renacer, así que estamos atentos también a lo que nos quieras compartir hoy. Muchas gracias. ¿Te parece que empecemos entonces? Sí, comencemos. Los demás nos acercan a medida que vayan llegando. Excelente, bueno, muy buen día a todos de mi parte también. Realmente una alegría volver a verse, sencillamente. Y hoy vamos a mirar, así como la última vez miramos hacia adelante los doce días santos, vamos a mirar desde la otra perspectiva lo mismo y tratar de movernos en el ambiente de llegada de esos doce días y ver qué es lo que pasa hacia adelante luego. En la charla anterior nos referimos también brevemente a esta doble figura mesiánica que aparece celebrada en estos días como dos columnas o dos portales de este tiempo fuera del tiempo y como este camino desde la manera de los pastores de recibir a este ser y la manera hoy de los reyes de ofrecer sus dones a este ser como allí tenemos un camino a realizar. Podríamos decir también desde nuestro corazón hacia la cabeza. Y uno se puede preguntar qué tipo de camino es ese del corazón a la cabeza. El camino de la cabeza al corazón es un camino mediante el cual percibimos la realidad y la integramos a nuestra historia. Podríamos decir un camino de conocimiento como el que hacen los reyes. Los reyes miran el mundo y lo integran pero no queda ahí el recorrido sino que luego esto se va a transformar en una voluntad plena de sentido. Y el camino del corazón hacia la cabeza como en estos días el corazón de los pastores que escuchan la revelación celestial y enseguida se ponen en marcha hacia el camino de la cabeza al corazón de los reyes que entienden el mundo y luego desde haber integrado en su corazón lo comprendido surge sabiamente un acto desde sí mismos. Sin ya esa digamos ingenuidad niña positivamente niña de los pastores sino ahora pudiendo portar la conciencia también de lo que no está bien en el mundo. Los reyes son figuras o los magos como dice en griego el texto no son reyes en el sentido de de la palabra basileia sino son reyes en el sentido de la comprensión de la vida son magos son alquimistas podríamos decir son personas que no solamente viven en el mundo sino que transforman en el mundo desde su conocimiento pasado por su corazón estamos hablando de los dos arquetipos también que conocemos de historias más antiguas bíblicas en la figura de Abel el pastor y Caín el agricultor el agricultor en términos antiguos es aquel que justamente puede trabajar la tierra y que la tierra dé fruto por la intervención humana estamos hablando de los alquimistas la corriente Caínita del mundo de los que transforman el mundo y en la corriente Abelita estamos hablando de los seres humanos que se encuentran a sí mismos en el mundo un pastor es el que guía animales la palabra animal es la misma que la palabra alma anima los animales se llaman animales porque tienen animas almas y un pastor es un guía de almas por eso a lo largo de toda la historia de la humanidad a los guías de almas se los han llamado pastores hasta hoy en las diferentes corrientes religiosas de la humanidad pastores de almas ahí tenemos entonces lo traduzco de otra manera en la corriente Abelita pastoral tenemos toda la corriente religiosa de la humanidad la vida religiosa de la humanidad y en la corriente de los magos tenemos toda la vida científica de la humanidad ingenieril la corriente cainita y entre ambos los que transforman las almas y los que transforman el mundo entre ambos van recorriendo los caminos de la vida y cada ser humano también puede ir encontrando experiencias en ambas corrientes en diferentes momentos de su larga historia podríamos decir que hablamos de las universidades como centros de formación de magos y los monasterios quizás y las los altares como espacios de orientación para las almas y claro cada uno de nosotros tiene la posibilidad de recorrer ambas experiencias en la medida en que vaya necesitándolas queriéndolas y en estos 12 días tenemos estas dos figuras como portales como abrazo para la humanidad también invitándonos a cada uno a recorrer ambas no son exclusivas sino que son inclusivas y ambas confluyen en la imagen de este ser central del misterio navideño al que todos de alguna manera buscamos encontrar que traducido por ahí en términos más modernos hablaríamos justamente del yo humano naciente entonces ese camino de siete pasos hacia el fin del año y de cinco pasos desde el año nuevo hasta la epifanía marcan esta este arco de experiencias en siete y en cinco que cada uno de nosotros puede también recorrer el otro día en la charla del lunes no dije cosas que voy a decir ahora así que se la pueden recomendar esta también a todos los que vieron la otra no hablé por ejemplo de este siete y cinco de manera más profunda lo rocé no más pero quiero tomar un aspecto de esto el número siete los ritmos que ocurren en siete pasos completan ciclos de madurez por eso nuestra semana tiene siete días estamos hablando de los arquetipos también de los siete planetas astrológicamente más importantes estamos hablando de los ciclos que se completan desde que una semilla se siembra hasta que la próxima semilla es ofrendada por esa planta los ciclos de cinco no tienen la naturalidad como los pastores la llevan de los ciclos de siete sino que los ciclos de cinco son ciclos de tipo social vieron que las las bodas se celebran cada cinco años es una tradición las bodas de plata por ejemplo es cinco veces cinco años si conocen este la costumbre digamos viene de una sabiduría muy muy profunda antigua los diez ciclos de cinco los diez lustros las bodas de oro etcétera y cada cinco años tiene un nombre eso se van cumpliendo ciclos ya no de un organismo individual sino de un organismo social y ahí es donde la figura de los reyes cumplen un rol muy importante porque son justamente seres humanos que conocen el arte de vincular seres humanos por eso tienen la capacidad de tomar decisiones sobre grupos si uno no conociera esas leyes podría caotizar y enfermar a los grupos y ahí tenemos estos misterios del cinco que son muy profundos el cinco también es el número de la pareja tres y dos ahora lo dejo lo dejo ahí para que cada uno pueda seguir investigando también es el número del ser humano como individuo pero que se confronta con las posibilidades justamente de torcer la estrella de cinco puntas que son los misterios del mal la estrella invertida tenemos una gran tensión en el número cinco y de la tensión del número cinco va a surgir la posibilidad de ir al seis y atravesarlo hasta el siete si no llegamos allí nos quedamos en el seis y si repetimos el problema le sumamos otros seis y si repetimos el problema le sumamos otros seis y tenemos el famoso seis 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 que es una especie de estancamiento prematuro del ser humano luego de haber pasado por esa etapa del despertar del cinco los desafíos digamos de los magos voy a usar mi poder para el bien o para el mal porque ahora conozco las leyes del mundo el recorrido a través del número cinco requiere de haberse despertado a los reyes perdón a los pastores les alcanza convivir en el siete reciben la revelación y llevan adelante su historia tiene algo más de niño el gesto de los pastores y desde esa apertura se vinculan con los demás y pueden acompañar también por supuesto a otras almas desde allí y los reyes tienen que poder conocer los desafíos de cada ser humano para poder orientarlos en su camino y el hecho de que esta figura de los magos de oriente haya sido vinculada con las grandes tres culturas de la antigüedad precristiana no es una casualidad la sabiduría de estos últimos dos mil años dentro del cristianismo ha podido vincular estos seres que no se dice que sean tres en el evangelio solo se dice que traen tres dones y no aparece ni siquiera el número tres sino que son nombrados oro incienso y mirra y el hecho de haber tomado esta tríada justamente de dones y haber sido vinculada con las grandes culturas de la antigüedad el oro con persia el incienso con la india y la mirra con egipto habla justamente de la cosecha de todo lo que la humanidad precristiana pudo desarrollar que puede ser puesto a disposición ahora sí de aquel ser que va a integrar todas esas todas esas capacidades en sí mismo el mesías que no puede imaginarse el susto de estos históricamente hablando que venían cada uno con sus caravanas por supuesto no venían solitos caminando de algún lado y se encontraban con que otros también llegaban si bien ellos desde su posibilidad de mirar más allá de lo sensorialmente visible sabían de esta confluencia en algún momento iba a ocurrir y realizarse y no puede imaginarse la sorpresa y la alegría de estos seres de encontrarse con sus otros compañeros magos de la vida para ir a encontrar el mesías de cada uno de sus pueblos en la misma persona como cada uno de sus pueblos no sintió un conflicto de identidad al encontrar a su mesías en un niño judío no existía ese conflicto en los grandes sabios de la antigüedad es parte de la locura moderna esa ellos sabían que el mesías de la humanidad iba a aparecer y que cada pueblo tenía un aporte para realizar y al pueblo judío le tocaba ofrecer la posibilidad de la encarnación a ese ser y a Persia le tocaba ofrecer las fuerzas del pensar purificado y a la India le tocaba ofrecer las fuerzas del sentir ennoblecido y a Egipto le tocaba ofrecer las fuerzas de la trascendencia de la enfermedad de los misterios de la muerte de tal manera que cada pueblo tenemos esta figura de cuatro en estas representados digamos en estos tres dones y en la figura del Mesías como realmente la confluencia de toda la humanidad y es maravilloso que estamos celebrando en la epifanía una fiesta de peregrinación cada una de estas culturas se hacen al camino salen de su ámbito hoy le diríamos zona de confort salen de su zona de confort para llevar lo más valioso que tienen para ser ofrecido ante aquel que tiene la tarea para todos y este gesto nos puede inspirar a cada uno de nosotros en nuestro aspecto de mago en nuestra magia de qué manera me hago yo al camino llevando el valor de lo que pude conquistar transformándolo en semilla para otro y lo dejo allí y me voy no me quedo controlando a ver cómo lo usa realmente un don un donar un regalar y no un regalar esperando que sino la esperanza de que ese ser haga lo que tiene que hacer sin quedarme a controlarlo ese gesto vive allí también en la epifanía cómo vamos ponte coma un montón tuvimos en este pequeño ratito ya si bien funciona la epifanía el nombre epifanía hace referencia a dos eventos por un lado la aparición de la estrella epifanía significa aparición en griego la aparición de la estrella que guía a cada uno de estos seres o sea de este ser espiritual que va guiando a cada uno de estos seres al encuentro con el mesías y por otro lado hace referencia a la aparición de Cristo en Jesús de Nazaret y es el otro evento de los tres grandes eventos hubo más pero los tres grandes eventos que ocurren un 6 de enero históricamente hablando antes de que existiese este calendario no importa pero en ese mismo día en tres momentos diferentes uno esta visita de estos de estos magos a este niño que pudo haber ocurrido en el año uno quizás o en el dos hay que ver desde el nacimiento si se dice que Herodes el otro día lo tuvimos también que Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años para asegurarse que estuviese ahí adentro el mesías entonces hay una incertidumbre acerca del momento del nacimiento de ese niño de aproximadamente dos años y efectivamente es muy probable que ese niño haya nacido un tiempo antes que el momento de esa visita en contraposición con lo que describe el evangelio de Lucas donde el nacimiento mismo es descripto y el otro gran evento segundo gran evento ocurrido un 6 de enero ocurrió 30 años más tarde en el bautismo de Jesús en el Jordán que también celebramos ese día la epifanía como aparición de Cristo en Jesús y acá sí estamos mirando una gran diferencia entre estos dos nombres el nombre Jesús es el nombre que el ángel Gabriel le indica a María que debe recibir el niño que nazca de ella y la palabra Cristo el nombre Jesús y la palabra Cristo son dos palabras griegas tienen sus correspondencias en hebreo también el nombre Jesús proviene se usa el mismo nombre este en griego para por lo menos tres nombres diferentes uno el de Josué yoshua otro el de yeshua que era como era el nombre en hebreo bueno no me acuerdo y el otro es yeshú que es al que nos referimos estas tres palabras fueron traducidas al griego con la misma palabra griega cuando leemos la historia de Josué por ejemplo también aparece yesús como nombre en la versión griega del antiguo testamento en acepto aguinta pero en este caso aparece como traducción de la palabra yeshú que es de donde viene Jesús justamente y la palabra Cristo viene de Christos en griego que es la traducción al griego de la palabra Mashiach en hebreo de donde viene nuestra palabra Mesías o sea dicho rápido Jesús el Mesías Jesucristo Jesús el Cristo significa Jesús esta persona terrenal lleva en sí al Mesías esa contracción de estos dos nombres Jesucristo justamente hace referencia a ese evento del 6 de enero del año 30 antes del año 30 tendríamos que hablar de Jesús solamente pero a partir del bautismo en el Jordán tenemos ante nosotros a Jesucristo en el en el texto de los evangelios aparece muy poco la palabra Cristo muy poquito muy escuetamente casi siempre aparece la palabra Jesús como era muy propio de la cultura judía de no decir el nombre de Dios en vano entonces no andaba diciendo Cristo 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 por ahí sino que incluso Pablo el apóstol Pablo después de haberlo visto también sigue hablando de Jesús es una manera digamos de muchísimo respeto y veneración para con ese ser no estar manoseando su rango espiritual y lo que ocurre entonces en el bautismo en el Jordán donde también el cielo habla si vamos a mirar como está descrito en los evangelios es justamente una especie de nuevo nacimiento lo que escucha Juan el Bautista hace referencia a esto este es mi hijo amado o tú eres mi hijo amado hoy te he engendrado en ti me he revelado depende del evangelio hay diferentes aspectos que aparecen en la en el texto de lo que de lo que experimentó Juan el Bautista al escuchar esa voz pero aparece justamente en uno de ellos este gesto del hoy te he engendrado hoy es el momento en que está ocurriendo la concepción de Cristo de Cristo en Jesús se acuerdan que lo comparamos con la otra vez o hablamos de la diferencia entre fecundación y concepción bueno en el bautismo en el Jordán ocurre la gran concepción Jesús funciona digamos de germen biológico y Cristo este ser espiritual tan enorme el Logos puede ser concebido en él una colega mucho más grande y más estudiada que yo hizo una investigación comparando el Evangelio de Marcos con todo el proceso embriológico y se dio cuenta de un paralelismo escalofriante y se puede ubicar en el bautismo en el Jordán el momento de la concepción y en la cruz en la crucifixión el nacimiento para otra charla pero allí tenemos un arco de llegada larga llegada de este ser a la humanidad y estas palabras de Cristo mi Dios mi Dios cómo es que he llegado hoy a estar solo digamos a ser totalmente ser humano pueden resonar también de esa manera la muerte en la cruz en realidad es un nacimiento para alguna charla de la época de pasión es interesante el gran paralelismo de la descripción del Evangelio de Marcos especialmente con todos los momentos y las fases del desarrollo embriológico claro este es una es un estudio que podemos hacer ahora recién cuando conocemos con tanto detalle todas las fases embriológicas aunque en realidad los arquetipos de ese desarrollo estaban ya siempre presentes y se ve en el hecho de que existe un libro como el Evangelio de Marcos enorme maravilloso es el más cortito el más compacto donde estos arquetipos aparecen de manera bien pregnante y entonces tenemos allí en el bautismo en el Jordán esa sorpresa de Juan el Bautista como representante de la humanidad vidente que puede darse cuenta de cosas de hoy acaba de llegar a nosotros el Cordero de Dios que porta en sí todo lo que la humanidad ha podido desarrollar hasta hoy ahí se dice pecado pero la palabra pecado hay que estudiarla también por eso la traduzco un poco más abierta que porta en sí la historia de la humanidad no que la quita es un ojo voy a hacer hincapié en esto ahora tendría que hacer son no sé esas cosas que hace a veces no dice quita dice porta en griego es una muy mala interpretación decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no quita nada sino que lo porta ya lo vemos no es cierto que no quito nada sino que lo porta para ayudarnos a portar y a resolver no es que lo quita y que damos tabula rasa sin historia no su gesto es de potenciar al ser humano para poder tornarnos portadores y transformadores de nuestra historia está bueno leer en griego o hacerse de una traducción literal de estudio con versiones hay un montón se consiguen incluso en internet gratuitas y de todo para mirar lo que dice y si uno tiene ganas de profundizar un poquito vale vale mucho porque uno empieza a limpiar malos entendidos como todo lo que estuvimos charlando ya también con la situación de María y José se descubren coherencias que quedan ocultas atrás de un dogma que por las contradicciones de la interpretación del texto uno no tiene como acceder a ello el texto mal mal traducido rechaza cualquier pensamiento lógico y uno cae entonces en cuestiones de fe digamos entre comillas de fe ciega que no necesitamos bueno es un pledoyer de coraje teológico y es interesante que se puede se puede hacer y uno puede avanzar en eso no hace falta leer a ningún interpretador con mucho gusto podemos leer a Rudolf Steiner pero después no nos salteemos el esfuerzo propio después entonces cuando leemos a un enorme genio como Rudolf Steiner sus palabras hablan de otra manera y no necesitamos creerle a él sino ayudarnos en nuestro propio camino de investigación bueno otra vez cómo vamos bien buenísimo entonces pastores el encuentro y el otro encuentro y vemos como la humanidad toda tanto como pastores como reyes cada uno de nosotros o como magos podemos relacionarnos con este ser y recibir lo que él tiene para darnos y ofrecerle nosotros lo que tenemos para ofrecer al gran proyecto humanidad no se trata del gesto bueno cristo ya lo hizo por nosotros ahora no hay nada que hacer no 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 sino que se trata de cristo vino para que podamos hacer la humanidad juntos y ahora hay que hacerla y es maravilloso que la fiesta de la epifanía cierre digamos este ciclo de 12 días y abra la vida se abre ahora sí el resto del año digamos el tiempo dentro del tiempo no el tiempo fuera del tiempo y hay en griego dos palabras muy importantes que se traducen como tiempo una es conocida por todos cronos dicho sea de paso no era una palabra abstracta en grecia sino que era el nombre de un ser espiritual de un dios cronos bastante incómodo cronos ahí está hizo así ahora bueno cronos se engulle se come a sus hijos y esta esta experiencia la conocemos como el tiempo cronológico nos nos aprieta nos escurre no tengo tiempo no tengo tiempo toda esa experiencia de ansiedades que conocemos cuando nos encarcela cronos pero hay otro tiempo otra experiencia del tiempo descripta con otra palabra que se llama kairos en griego muy difícil de traducir kairos si decimos tiempo no llega aunque significa tiempo pero hay una palabra en castellano que se acerca y que es muy linda también y es oportunidad vieron vieron que las oportunidades no se pueden medir cronológicamente cuánto dura una oportunidad sino que es otro tipo de experiencia en el tiempo también es una especie de tiempo fuera del tiempo dentro del tiempo es como si de repente se abriera una posibilidad y ahí está ahí está y si no la si no la tomo se va y se cerró los artistas lo conocen como las musas que por un momento vienen se acercan te rozan inspiran exhalan su su vitalidad alrededor de un artista y después se va Albert Einstein lo mismo vale para los científicos decía en la ciencia los descubrimientos ocurren a través del 1% de inspiración y 99% de transpiración decía y ese 1% hace referencia al kairos y el 99% al cronos entrar y ver cómo cómo se se relaciona lo devenido del mundo lo que hay el material del mundo con aquello que ahora es oportuno cuál es la respuesta ante una oportunidad lo oportuno pero no sabemos qué es hasta el momento en que se presenta la oportunidad cuando se presenta una oportunidad somos catapultados a un pensar diferente donde necesitamos ahora decidir actuar y allí vamos a poder decir esto fue oportuno llegó en el momento adecuado y entonces a partir de la epifanía uno puede abrirse a la aventura de estar atento a las oportunidades donde todo aquello que se formó durante el tiempo fuera del tiempo pueda efectivamente fecundar la vida a lo largo de ya no 12 días sino de 12 meses y de esta manera si poder ir como pastores y como magos a través de la vida recorriendo los ciclos propios recorriendo las relaciones entre las almas y recorriendo también nuestra voluntad de transformar el mundo para bien se acuerdan que el otro día no me acuerdo si lo dije el otro día acá o en la otra charla estos 12 días fuera del tiempo nos permiten vincularlos con lo que nosotros queremos que queremos de qué manera queremos impregnar nuestra voluntad que quiero querer sobre todo en los días desde año nuevo hasta reyes en los primeros voy recibiendo los dones del espíritu podríamos decir así cristo se acerca a nosotros y en los segundos cinco días se invierte y me pregunto qué quiero yo darle a estos seres que apuestan por la humanidad presentes en la humanidad de qué manera recibo y de qué manera ofrendo en estos siete y cinco días y en la pregunta de los magos tenemos esta de qué manera ofrendo y si nos ponemos en el lugar del niño ahora ya no de los magos cambiamos la perspectiva qué le pasa a ese niño al recibir estos enormes dones que la humanidad tiene para dar qué le pasa qué nos pasa cuando recibimos algo vieron que en esta época nos damos regalos qué es esto de recibir regalos no solamente dar regalos y de qué manera regalo algo me fijo en lo que el otro realmente necesita o no sé algo que ande por ahí ande vueltas cuando una persona recibe ahora no le gustó lo que dije cuando una persona recibe algo que efectivamente necesita se siente percibido y tomado en serio cuando una persona recibe algo de relleno digamos no se hizo el puente entre las almas podríamos ahorrarnos mucho dinero además no haciendo regalos vanos sino viendo realmente qué necesita este niño qué necesita este otro qué puedo ofrecerle yo que le sea valioso a ese otro y si generamos una cultura de la ofrenda y del recibir en ese tiempo también donde de alguna manera se nos ocurrió hacer regalos quizás también inspirados por esto podemos dentro de la cultura introducir gestos plenos de realidad y no simplemente decoración vana que la vida sea cada vez más real y que nos alegremos por celebrar la vida en cada una de estas instancias efectivamente nos alegremos y no que sea el momento para el despliegue de las vanidades para el despliegue de las ambiciones para el despliegue del sinsentido va justo en la otra dirección digamos lo de otra manera estos doce días pueden ser una oportunidad para consagrarnos al devenir humano la ceremonia central de la cristiandad en cuanto sacramento en un lenguaje moderno recibe el nombre que por ejemplo en la comunidad de cristianos se tomó para ese sacramento para que pueda ser explícito lo que pasa allí la palabra latina es misa que proviene de la última frase del sacramento y te misa est esta ha sido la misa la celebración de ofrenda y en términos más actuales y en cada uno de nuestros idiomas en castellano es un acto mediante el cual el ser humano se consagra a su humanidad por eso lo llamamos acto de consagración del hombre hombre significa ser humano no varón también ayudemos a limpiar el lenguaje ya que estamos el hombre no es el varón los varones son hombres las mujeres son hombres y encima tiene la E es graciosísimo bueno ya que estamos jugamos con eso también entonces tenemos la posibilidad de vincularnos con la pregunta ¿qué es el hombre? como lo hace el rey David en el salmo 8 ¿qué es el hombre? se pregunta para que lo tomes tan en serio y el hijo del hombre el hijo del hombre es el futuro del ser humano para que lo recuerdes y lo tomes en consideración en tu recorrido divino que es el ser humano que puede recibir al Cristo en sí no solamente quien es Cristo que puede encarnarse en un ser humano sino que es el ser humano que tiene la posibilidad de recibir al Cristo no debe ser algo tan chiquitito y por eso también la pregunta la gran hermosa pregunta navideña ¿cómo me torno un Jesús? ¿de qué manera me transformo en alguien como aquel que pudo recibirlo en la epifanía y no fue en su nacimiento necesitó mucho tiempo necesitó aprender a sufrir aprender a alegrarse conquistar sus capacidades y entonces a los 30 años estuvo listo a través de una crisis enorme propia para disponerse a ese ser llamado el Cristo no ocurre de manera inmediata y compulsiva digamos cada uno de nosotros tiene la posibilidad de quererlo y es parte de lo que uno puede también aprender a querer durante estos maravillosos 12 días que culminan entonces con la conformación de lo que tengo para dar no solamente para recibir y uno luego puede intentar acordarse durante el año lo que quiso si lo escribe mejor para tener una memoria digamos una ayuda memoria que quise yo que quería yo y esto es algo que todos los días nos sucede nos despertamos y tenemos un ratito de reubicarnos dónde estoy quién era yo qué quiero yo para hoy quién quiero devenir son todas preguntas que podemos llevarnos luego del portal de los magos hacia el año cada día qué quería yo porque esa es nuestra identidad hacia el futuro no quién devine hasta ayer sino qué quiero yo eso es mío también es parte de mi identidad que todavía no está encarnada pero es mi proyecto de mí mismo digamos y ese proyecto puede conformarse hacia la epifanía punto y coma punto y coma dos puntos en realidad y podemos abrir a preguntas bueno quedan unos diez minutos ¿te parece Jennifer? de acuerdo a propósito de que estamos en la culminación también de este proceso de este ciclo así que invitados también a los compañeros de camino hacia la navidad abrir micrófono comentar preguntar bienvenidos un pequeño comentario todavía dejo hoy no nos dedicamos tanto al estudio de los tres dones oro incienso y miras lo hicimos un par de comentarios quienes tengan ganas hay alguna otra charla dando vueltas en youtube que regalaron los reyes y algunas otras donde pueden encontrar un poquito de material sobre esto podemos compartir también el link creo que tendría que encontrar igual si uno las busca Diana si pueden compartir y María Antonia hola Diana qué alegría verte hola Mariano te vengo siguiendo a veces en diferido pero y yo te vengo siguiendo a vos en lo que andas haciendo por ahí me queda me queda una duda que es cuál es este tercer gran evento de la epifanía gracias no lo comenté ocurre posteriormente un año más tarde y aparece en el evangelio de Juan descripto como uno de los primeros actos de Cristo y es la conocida boda en Caná las bodas de Caná la primera señal que realiza el Cristo en la tierra luego de haberse tomado un año para llegar hay un año de silencio en los evangelios entre el bautismo en el Jordán luego vienen las tentaciones en el desierto y después silencio y retoma con las bodas de Caná digamos por ahí en ese tiempo gracias Mariano con mucho gusto María Antonio Hola buenos días gracias Mariano comentaste que el 5 era el número de la pareja y hiciste referencia al 3 y 2 no me ha quedado muy claro no lo voy a dejar claro con una imagen a ver si si funciona pues para todo un seminario entero si este es el 2 y este es el 3 se dan cuenta de la pareja uno tiene para dar y el otro para recibir bueno los dos arquetipos que se juntan es una de las imágenes que aparece en relación al 3 y al 2 pero pero ¿Victoria? muchas gracias Mariano y Jennifer por organizar esta charla una pregunta Mariano ¿podrías decir un poquito más de los dos caminos de Abel y Caín y la relación según entendí Abel es los pastores en los 7 primeros días y Caín los reyes en los 5 últimos días pero en el nacimiento en la Navidad confluyen las dos corrientes ¿podrías decir un poquito más? y también porque si está como obviamente el de Abel es camino relacionado con la comunidad de cristianos y el otro con la antroposofía bueno qué lindo qué lindo sí claro ambos arquetipos se reúnen alrededor del ser humano cada uno de nosotros es un ser humano no es ni un pastor ni un mago sino que cada uno de nosotros va realizando ambos caminos a veces con un poco más de características de uno a veces con más características del otro y estas dos corrientes digamos culturales de impulsos culturales de la humanidad nos van nutriendo a cada uno y a todos y vamos conformándolas como gestos de desarrollo de la misma manera que nos vamos encarnando varones o mujeres una y otra vez ahora hablo para adelante con todo lo que esto implica nos vamos encarnando un poco y un poco y vamos realizando ambas experiencias de la misma manera con las dos corrientes grandes pero confluyen en el ser humano y como impulsos culturales la vida religiosa por un lado y ahora digo así la vida ingenieril de la transformación del mundo la vida científica y la vida artística también los artistas los grandes artistas que generan cosas nuevas allí tenemos otro gesto cultural que van una y otra vez cruzándose y acompañándose en cada uno de nosotros en la festividad los tenemos como separados de tal manera que podamos reconocerlos también en la gran sabiduría en esto de celebrar los separados pero confluyendo en el misterio de ese nacimiento de la aparición del ser humano completo en cuanto a la comunidad de cristianos y a la sociedad antroposófica la antroposofía en general tenemos también esta dualidad donde por un lado tenemos la experiencia religiosa pastoral y por el otro lado la universidad donde aprendemos a reconocer los misterios de la vida y donde tomamos decisiones para llevar adelante cambios en el mundo de la misma manera trabajan juntas ofreciéndose al ser humano y necesitamos por supuesto salir de ese prejuicio de competencia que hoy llega incluso hasta los géneros ¿sí? es tan tan absurdamente enfermo el pensamiento de competencia entre entre lo diferente que llega hasta lo más básico de nuestra biología no hay competencia hay colaboración y de esa manera ocurre cada nacimiento de cada ser humano por la colaboración entre los polos y de la misma manera crece y se se fortalece el ser humano culturalmente en su devenir por la colaboración de las dos corrientes ¿alcanza? un ejemplito que doy siempre podemos comparar el camino de Abel con un restaurante donde la gente va y se alimenta no va a estudiar recetas y el camino de Caín como una escuela para cocineros pero nadie va a comer a una escuela para cocineros se necesitan mutuamente para que ocurra el fenómeno de la nutrición humana también cocineros pueden ir a un restaurante a comer o incluso pueden hacer la comida incluso buenos comensales pueden tener ganas de ir y estudiar cómo se cocina para luego ofrecérselo a otros etcétera es una comparación que puede ayudar la comunidad de cristianos es un restaurante la sociedad antroposófica es una escuela para chefs bueno estamos bien a tiempo más puntuales que los trenes en Alemania bueno que están andando tremendamente mal ya me siento en casa bueno uno no sabe ni cuándo se va ni cuándo llega incluso acá en Alemania bueno vamos conquistando el mundo Latinoamérica Jennifer muchísimas gracias y un deseo para cada uno de realmente plenas doce noches y doce días que sean ásperos como son los caminos del desarrollo humano para que ocurra el pulido muchas gracias a ti también por recibir esta invitación por compartir también durante estos tres sábados nos hemos reunido como comunidad a propósito de que cada uno individualmente es servidor de la humanidad también es importante recibir estos regalos estos bálsamos para el alma y dejo la invitación a que sigamos conectados acompañándonos a la distancia porque tenemos harta distancia física pero la distancia desde el corazón es cortita yo voy a tomar personalmente la invitación de Mariano a seguir profundizando así que por ahí van a llegar mis mensajitos a medida que va avanzando el año para que sigamos encontrándonos bienvenidos los que quieran sumarse y me gustaría cerrar este ciclo de encuentros de adviento camino a la navidad con el verso con el que inauguramos el proceso ahora es momento de cerrar el círculo así que vamos a comenzar el espejo del alma refleja la esperanzadora luz de los mundos una voz habla el corazón del hombre en él que el espíritu del hombre está entregado a la sabiduría el amor eterno del padre envía a su hijo hacia la tierra para que irradie luz celeste sobre los senderos humanos rudolf steiner muchas gracias que tengan una maravillosa jornada y lo que quede de camino vamos a estar conectados voy a estar enviando correos y junto a victoria anticipó vamos a liberar las grabaciones también para que estos mensajes estas reflexiones y estos encuentros puedan permear a más compañeros de camino así que también vamos a ir enviando esos enlaces para que ustedes también lo puedan hacer llegar a a su familia y a sus personas cercanas muchas gracias puedo hacer un anuncio Jennifer claro que sí España voy a estar por allá 5, 6 y 7 de marzo en Madrid y después 8, 9 y 10 en Montserrat ahí cerca de de Barcelona haciendo cositas en la comunidad y dando un curso así que quienes quieran sumarse vayan nada buscando y después en el encuentro de verano van a tener que tomarse un mate con la Diana yo creo sí bueno un abrazo enorme a cada uno que estén muy bien y feliz navidad que no